Hagamos un esfuerzo, compadre, por los tiempos que vendrán Hagamos un esfuerzo, compadre, por los tiempos que vendrán Pobre que nos quieren cambiar, costos de tradicionales La herencia de nuestros padres, nuestra propia identidad La debemos defender, primero de nuestras casas Para que así nuestros nietos, vayan aprendiendo a amarla Entonces no morirá, nuestra querida zonada Costumbres que han conservado en cada pueblo su gente La que mantiene vigente, y por siempre han respetado El sentimiento cuyano, sentirán orgullo siempre La debemos defender, primero de nuestras casas Para que así nuestros nietos, vayan aprendiendo a amarla Entonces no morirá, nuestra querida zonada Compadre Sosa que viva, por defender nuestro canto Compadre Sosa que viva, por defender nuestro canto Vaya mi sincero brazo, por esta hermandad cuyana Por defender la tonada, y elevar nuestro canto La debemos defender, primero de nuestras casas Para que así nuestros nietos, vayan aprendiendo a amarla Entonces no morirá, nuestra querida zonada La debemos defender, primero de nuestras casas La debemos defender, primero de nuestras casas La debemos defender, primero de nuestras casas